Fabián y Fernando, Fernando y Fabián? Facundo. Facundo. Yo Facundo y... Fabián y Facundo, las dos F. Bueno, ellos son especialistas. Vos sos productor, ¿verdad? Productor e ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo. Acá se da muy bien el arroz, ¿verdad? Es, sí, sí, el suelo y la condición climática de edad para la siembra de arroz. Se necesita mucho humedad. Y tenemos el agua. Y tienen el agua, es cierto, muy importante eso, ¿eh? Este, vamos a arrancar, te diría que desde la cosecha, no podemos... Este, pero, ¿esto se cosechó hace cuánto? No, no, esto está todavía en producción. Arrancás con una plantita más o menos así, que es una plantita de 60 días más o menos. Ahora, vamos a levantar bien y vamos a mostrar. Que ahí ya está esto. ¿Esto tiene 60 días? Sí, más o menos 60 días. Y ahí en este periodo ya está totalmente inundado, que es la particularidad que tiene el arroz. Se inunda el arroz. Se inunda completamente todo el campo. Pero cuando decimos inunda, ¿estamos hablando de que las plantas están abajo? Película de agua. No, 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 película de agua hasta por acá. Ahí tiene la marca. Ah, ok, ok. Más o menos por acá. Ahí tiene la marca. Ahí tiene la marca de agua. Ese es el nivel de agua. 5 o 10 centímetros. Mucha agua, eh. Mucha agua para hacer arroz. El arroz que vos consumís en tu casa, sí. Mucho de ese arroz sale de acá de Villaguay. Sí, señor. De acá hay corriente. Y, bueno, después va madurando el arroz y estas son las etapas sucesivas. Acá lo tenés en flor, que todavía no ha cargado. Acá todavía el grano está vacío. ¿A qué le llamas que no ha cargado? Que no se ha llenado este grano. Este grano está... Ah, mira. Recién se está... Está preparado para que aparezca el grano. Para que aparezca el grano. Bueno, acá empieza... ¿Alcanzan a ver lo que estoy matando? ¿Se ve un poquito? Ah, perfecto. Y acá ya... Cuando la panoja empieza a ver que empieza a tomar esta forma... ¿La? La panoja se llama esto. Panoja. Mirá. La panoja... Está más alta, está más pinchuda, te diría. Está derechita. Cuando empieza a cargar el grano, empieza... Empieza así a hacer un dropeo, que se llama, y empieza a volcar la panoja así. Ah, y acá todavía no está el grano o está empezando a formarse. Está empezando a formarse. ¿Y a poquito? A medida que se va formando, va cayendo la panoja hasta que llegas a madurez de cosecha. Ah, 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 ah. Y acá ya está el grano acá adentro. Y acá ya está para entrar con la máquina. A ver, pero lo voy a sacar porque quiero mostrarlo bien. Vamos a levantarlo. ¿Ves? Permiso, ¿eh? Hay un poquito de agua. Acordate que tienen que inundar los campos para poder hacer el arroz. Mirá, ¿ves acá? Acá adentro está el grano, ¿verdad? Esto es que está el grano acá. Perfecto. Esto está el grano formado. Después que lo pasan por máquinas... Ahora viene una máquina, una automotriz, viene con una barra de corte, corta acá y pasa un cilindro en donde queda el producto así. Teneme esto, por favor. Se para la planta. Mirá, mirá esto. Llegó la máquina, pasó la máquina y te queda todo esto que todavía no es el arroz que vos consumís. Este arroz hay que pelarlo, ¿verdad? Exactamente. Este, ¿cuál sería? Ese es un arroz largo fino. Largo fino, mirá. Dentro del largo fino tenés... Sin pelar, ¿eh? Atentis. Sin pelar. ¿Vos viste que lo habías visto uno, eh? Estás aprendiendo con los señores argentinos, estás conociendo los procesos de producción de cada una de las cosas que consumimos. El arroz es muy consumido, probablemente sea el más consumido en el mundo. El más producido también. Este, y el más producido también. Acá se produce mucho y de gran calidad y en este caso estamos viéndolo directamente con la cáscara, ¿verdad? Este, ¿cuál es? Este es más gordito y más largo todavía. Este es el llamado doble carolina o largo alto. ¿Este es el doble carolina? Ajá. ¿Son todas variedades diferentes? Todas variedades diferentes. ¿Y este que veo acá, que es más gordito y chiquitín? Ese es arroz a maní, arroz corto. ¿Vos produciste arroz? Exacto. O sea, para transformarlo ahora, el arroz, en algo comestible, necesitas pelarlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cómo se pela? Eso es un proceso que tiene los molinos, que es un rodillo de goma. ¿Un rodillo de goma? Dos rodillos de goma que van girando. Entonces hay una entrada del arroz cáscara, por un lado sale el arroz integral y por el otro lado sale la cáscara, que es una turbina que la van a hacer. Por acá se veía un poquito de arroz integral, que a veces aparece. A ver si podemos encontrar. Uy, te voy a pedir una caja. Mirá, a ver si un poco encontrás más rápido. El integral sería sin la cáscara, como este que está acá. Y este es el yamaní, ¿verdad? Sí, sí, se lo imagino. Que es cortito, es más gordito, el otro es más largo. Todo esto después... Y no rompe el grama, nada. O sea, esos rodillos son de... Sí, hay una pequeña rotura por parte de los rodillos. Mínimo, ¿no? Todo depende que venga de la calidad que entre el arroz cáscara. Depende del rendimiento que tenga el arroz cáscara, el rodillo va a pelar, va a partir más o va a partir menos. Por eso hay que levantar el arroz en un momento justo. Hay una particularidad que este cereal se cosecha con altísima humedad cuando se cosecha en planta. No es como otros cereales que vos esperás una humedad de cosecha baja para no tener que tener un secado después. Para almacenar. Esto es al revés. Vos entras antes, cuando tenés muy húmedo el arroz, para evitar el quebrado ese que te dice Fabián, y después lo secás. Ah, ese proceso no faltaba. Antes de entrar en molinos, secás. ¿Y después qué secás? Se seca a una temperatura constante que tiene que tener alrededor de 42 grados el grano para que sea un buen producto. Que no se te parta. Exactamente. Entonces, después se pasa por rodillos, se pela, queda por un lado, ¿cómo se llamaría esto? Esa es la cáscara. ¿Por un lado la cáscara? Es un subproducto que se usa mucho acá en la zona para galpones de pollo, de piso. Ah, mira. Se le pone al piso de los galpones de pollo, acá se produce mucho pollo. Vamos a hacer un flor de rojo pollo ahora, ¿eh? Atentis que van a comer todos, ¿eh? Y acá está el arroz, digamos. Ese es el arroz pulido, blanco o brillantado. Ok. Este arroz no es el arroz integral. Cuando le sacás la cáscara, es integral. Cuando lo seguís puliendo, se transforma en este arroz. Claro. ¿Y brillantado cómo? ¿Qué le ponen para brillantar? Se pone una celulosa. Ah, mira. ¿Y eso le da brillo? Exactamente. ¿Qué bueno? Si no queda más opaco. Increíble, ¿no es el proceso del arroz? Y en el pulido tenemos otro subproducto, que es el que está allá abajo, que es el aprechillo. A ver, permiso, ¿eh? El aprechillo. Aprechillo. Cuando vos pulís el arroz, ¿eso te vendría a ser el salvado, digamos? Exactamente. Eso se usa mucho para alimentación de animales. Muy nutritivo esto. Eso tiene toda la proteína que tiene el grano. Toda la proteína va ahí. Nosotros siempre estamos diciendo usar arroz blanco, también arroces integrales. En este caso, desde Villahuay, estás viendo, acabas de ver todo el proceso. Por dónde pasan ese arroz desde cero, ¿para qué? Para que llegue a tu mesa, para poder cocinar y para poder cocinar acá, en este caso, para toda esta gente. Muchísimas gracias. Una aclaración que te hago es sobre este arroz, que hay muy, vas a ver, es muy difícil que vos veas la producción de este arroz, uno de los pocos productores que tenemos en el país. Muy bien, no le ibas a decir vos por humildad. Uno de los pocos productores de arroz yamaní del país. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, maestro. Igualmente. Es un gran aporte para la gastronomía argentina, poder tener estos productos de altísima calidad. Estamos en Villahuay. Permiso, ¿eh? Vamos a ir a cocinar. Estamos en Villahuay. Estamos en Entre Ríos. ¿Qué pasa que no escucho a Villahuay? Te digo que sí. Atengas un poquito y se arma una. Se armó un bailongo hace un rato. Acabamos de terminar. No puedo más. ¿Cómo andás, Marco? ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué tal, Villahuay, Marco? Estás muy lindo. Está lindo. Es un aporte. ¿Estamos para cocinar? Estamos para cocinar. Estamos para cocinar con todo, ¿no? Bueno, lo prometido ya no es deuda. ¿Dónde está mi amiga que quería aprender a cocinar? ¿Dónde se me metió? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A dónde está? ¿A dónde anda? ¿A dónde anda? ¿Me ha dejado solo? Bueno, ella va y viene. Vino Amalia. Quería hacer un reportaje. Así sin vuelta, ¿eh? Ex directora de escuela. Se jubiló y empezó a lograr una radio. Y tiene un programa de televisión. Esa energía tiene impresionante. Si vos te engañaste el programa ahora, te lo cuento. Pero antes la viste. Se entró así de una, de prepo. Dijo, quiero hacerte un reportaje. No sé cómo anda este aparato. Le vamos a hacer un reportaje a cocinar otra gente. Entonces dice, bueno, vamos a hacer el reportaje. Entonces, en un ratito capaz que aparece, capaz que viene y capaz que lo hacemos. Y si no aparece, ya se fue y tiene lo suyo. ¿Arrancamos? Bueno, el tema es así. Gran paellón. Le vamos a poner un poco de aceite. Marco me va a ir pasando los ingredientes. Acá van a comer todos, ¿eh? ¡Esa! Por supuesto que tenemos que usar el arroz. ¿Me vas trayendo tres kilitos de arroz de allá después? Permiso, ¿eh? Vamos a destapar esto. No solo de arroz vive Villaguay. También, también de pollo. Hay mucho pollo en todo Entre Ríos. Vamos a ir poniendo, ahí. No voy a poner todo, ¿eh? Ahí está bien. Suficiente. Tenga corazón. Ahí va. Vamos con esto. Primero, el pollo. El pollo lo cortamos en cubitos para que acaban a comer todos. Si no, vos en tu casa tranquilamente lo podés hacer en presas. ¿Qué tenemos que hacer con esto? No le pongo sal ni nada, ¿eh? Quiero que se empiece a dorar un poquito. Ahí. Buena, buena, buena cantidad de temperatura en este caso. Porque si no, no lo vas a dorar nada. Lo distribuye un poquitito. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que quiero hacer... Están como locos, ¿eh? Yo lo que quiero hacer es lo siguiente. Darle más sabor a este arroz. A este arroz final. Entonces, va a ser un arroz con pollo. Pero nosotros le vamos a dar un poco más de sabor con salchicha parrillera y un poquito de salame. Pero no mucho, ¿eh? No, no, no. No va a poner salchicha parrillera. Va a quedar pesado. No. Es solo un poquito para darle un poco de sabor. Le querés poner un poco de panceta ahumada, le ponés. Le querés poner chorizo colorado, le ponés. Pero fijate. Nada. Debe haber media salchicha parrillera acá. Es un poquitito que le va a dar un sabor final mucho más pronunciado, mucho más rico. Poquitito de salame. Hay buen salame por acá también, ¿eh? No hablo de nosotros, che. No hablo de nosotros. Venga, maestro. ¿Le doy un par de vueltas a esto? ¿Le gusta la receta? Sí. Es que no los escucho, che. Mirá, 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 mirá. Toda la gente de Villaguay, che, que nos acompaña. Estamos en el balneario, en un lugar hermoso, haciendo un tremendo arroz con pollo. Ahí va. Buen arroz, buen salame, me gritan por ahí. También pollito, hay un poco de todo, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, tienen que comer, me tengo que apurar con la comida. Vos en tu casa, aguantale un poquito más, que dore un poquito más. Yo me voy a apurar, yo me voy a apurar, y le voy a poner un poco de verduraje a todo esto. Porque no solo de arroz y de pollo vamos a hacer esto, necesitamos poner una buena cantidad de verdurita. Vamos con un poco de cebolla, al centro. Abro todo para que siga cocinando, y al centro con cebolla. Ahí, cebolla picadita, ¿eh? Picadita como la abuela, ¿eh? Mucha vuelta, no te vuelvas loco que la abruñan y... No, no, no. Picad, picad. Pa, 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 y adentro. Un poco de morrón rojo. Quien dice morrón rojo dice morrón verde, claro. Y quien dice morrón verde me encanta porque está todo acá, uno arriba del otro. Orrón amarillo que está al fondo, mirá. Ahí. Esto le va a dar mucho, pero mucho sabor. Faltan los condimentos todavía, faltan los líquidos. Falta un ratito. Bueno. A todo esto le vamos a agregar un poco de tomate. Ahora mismo, me quiero que se rompa todo el tomate. Es apenas un tomate cubeteado. Sin semillas, con piel, cortado en cubitos. ¿La van siguiendo bien la receta? Sí. Si tienen alguna duda, me dicen, ¿eh? No, 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 pero de veras que me preguntan, por favor. El libro de cocinero. Todos nos preguntan por el libro de cocinero. Es que se agotó, por suerte. Se va viniendo tradición y va a llegar el libro de cocinero a cada uno de los rincones del país. Por suerte se agotó. Se agotó tres veces ya. Bueno, muchas gracias, maestro. ¿Vas a pucar sal? ¿Sabes por qué le pongo sal ahora? Para que ahora sí empieces a soltar tus jugos y empieces a tomar buen sabor. Sal a la verdura y un poco de sal al pollo. Ahí. ¿Tenemos pimienta, Marco? Sí, ¿no? Ande, Marco, compañero. Marco Sinico, un laburo bárbaro. Gracias, querido. Un poquito de pimienta. No es el condimento final, ¿eh? Simplemente le estoy dando un poco de sabor de a poquito. Vaya la redundancia. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué le puse...? Vale. ¡Voy, voy, 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 voy! Pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué le pusiste salame? ¿Por si iba salame? Escuchando. ¿Por qué no es justo? Para darle un poco más de sabor. Solo un poquito más de sabor. Ajá. Principalmente el sal y el alba. Pero el salame, la fecha por encima de la nevada, nunca quisiera más. Ah, es otra cosa más especial que entonces. Un poquito. Claro, está, está. Yo tengo el... Ay, bueno. Está, está bien. Ahí va, volvemos, volvemos. Hay preguntas, hay que responderlas, ¿eh? Bueno. Vamos a darle una vueltita a esto. A esto le está faltando ajo, ¿eh? Ahora sí empieza a mejorar todo. Teníamos cebolla, morrones de tres colores, un poco de tomate sin la semilla pero con la piel, no pasa nada. Ahora, el pollo, la salchicha parrillera, un poquitito de salame y le vamos a poner ajo. ¿Por qué le pongo el ajo ahora y no se lo puse al principio? Venga para acá. ¿Para qué? Para que no se queme. Exactamente. Otra gran cocina. Se queme y se pierde el gusto del ajo. Exactamente. Che, ¿sabés por qué hacemos todas estas preguntas? Me mandé un pie que no nos va para ningún lado, pero vamos a llegar a donde tenemos que llegar. ¿Sabés por qué están todos acá? Porque todos somos... ¡Cosquielos del frío! ¡Para, para, para! La compliqué yo, la compliqué yo, la compliqué yo. Vamos a hacerlo bien. Porque todos somos... ¡Cosquielos del frío! Ahora sí. Me metí solo en un berenjenal que no me sacaba ni dio. Bueno, entonces, se está cocinando el pollo con todos los ingredientes que te dije recién. Justamente el ajo lo ponemos ahora, como dijo la señora, para que no se queme. Se quema y te genera un sabor amargo. Buena cantidad de ajo, ¿eh? No te asustes que el ajo, en principio, parece que es muy influyente en la preparación, pero después cuando se cocina, baja muchísimo su sabor. Entonces, necesitas ponerle buena cantidad. Mirá lo que está paella. Ahí, vamos con todo el ajo. Le doy un par de vueltas más. Y lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. ¡Uy, qué rico el aroma que vive! ¡Vení, Marco, vení! Se me fue mi amiga, ¿viste? Nunca vino. Se me fue, se me fue. Se me fue mi compañera. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a poner pimentón. Buena cantidad de pimentón. Si tenés ahumado, ponele menos, pero ponele, ¿eh? Digo ponele menos porque es bastante intenso de sabor. Ahí. Pimentón. Un poquito de cúrcuma me han encontrado por acá para darle colorcito al arroz. ¿Y qué está faltando acá? ¡El arroz! ¡Claro! Acá falta el arroz. Vamos a ponerle más o menos 3 kilos de arroz. Calcúdale unos 100 gramos por persona. Más o menos 100 gramos por persona. Puede ser 80 si tiene mucha guarnición, si tiene mucho más productos ese arroz que estás haciendo. Puede ser 120 si es solo arroz. Pero en este caso con 100 va a estar bien. Gracias, Marco. Entonces, le damos un par de vueltitas acá. Pongo el arroz. Tenemos los líquidos, Marco, ¿ya? Y estas ya las dejamos haciendo, ¿eh? Porque se vienen los pastelitos. Se vienen los pastelitos desde Villahuay y Entre Ríos, che. ¡Vamos con el arroz! ¡Adentro! Mira qué lindo que está ahí. Todo este arroz de Villahuay directamente al paellón. ¿Qué hago ahora? Empiezo a distribuirlo bien. Yo lo que quiero es que se transparente un poco. Esto llaman a carar técnicamente en los libros. Nosotros lo explicábamos en el libro de Cocineros, pero tratamos de utilizar terminología sencilla. Que vos entiendas para qué hacemos las cosas. ¿Sabés para qué hacemos esto? Para que el arroz después en la cocción te quede mucho más armadito, mucho más firme. Y vos puedas no solo degustar el sabor, sino la textura del arroz. Esto se hace mucho también en los risottos. Y en las paellas. En este caso, este es un arroz más cremoso, pero voy a hacer lo mismo porque quiero que se luzca el arroz. Perdete este segundito. Transparentalo bien y recién después ponele el líquido. Y el líquido, importante esto, para acompañar bien las cocciones. El líquido tiene que venir caliente. Tiene que venir hirviendo y tiene que ser un flor de caldo. ¿Lo tenemos, Marco? Ahí va. ¿Tenemos esto así? ¿Va bien? Sí. ¿Está claro? Ah, muy bien. No, porque no los escuchaba. Por un ratito me asusté, pensé que se habían ido. Ahí va. Bueno, vamos con el líquido. Bueno, voy a distribuir bien esto. Y así como está, ya transparentó. Y le voy a poner el líquido. ¿Lo vas poniendo vos, Marco? Buena cantidad. ¿Sabés cuánto vas a calcular de líquido por arroz? Agarrás el arroz, el que vos tenés, lo pones en un bol. Lo pones en una taza, donde sea. Le vas a poner de líquido dos partes y un cuarto que de arroz. ¿Se entendió? Si tenés una taza de arroz, le pones dos partes y un cuartito, dos tazas y un cuartito de líquido bien caliente. Ese cuartito en realidad es un extra que me dejo para que quede un poquito más húmedo. Y aparte porque acá estamos con semejante paellón, se va a evaporar una cantidad de agua antes de que se cocine el arroz. Entonces, ese cuartito va bien. Si no, directamente dos por uno está perfecto. ¿Está claro? Lo voy a mover un ratito ahora solamente, un poquitito, como para que se distribuya bien todo el arroz, que el arroz quede debajo del caldo. Y ahí vamos a dejar que retome hervor rápidamente y lo dejamos cocinar aproximadamente 18 minutos, que es lo que tarda en hacerse el arroz. El arroz. A último momento, agregamos un par de ingredientes más para darle un poquito más de fuerza a este arroz con pollo de Villahuay. Terminamos y le servimos a todo el mundo.